Cientos de pistolas, revólveres, escopetas y armas de fuego de fabricación rudimentaria que fueron decomisadas por la policía en el norte del país en los últimos tres años fueron destruidos en la comisaría de Ayacucho como reflejo de la lucha contra el AMPA. ¿Cuántas de estas armas han sido cautadas y cuántas han sido voluntariamente entregadas a la policía? Ah, perfecto. En lo que se hablamos de porcentajes, un 95% corresponden a armas de fuego incautadas en las labores policiales que compramos en el Ministerio Público en la mayoría de ellos y un 5% corresponden a internamientos realizados de manera voluntaria por usuarios de armas de fuego que no quisieron contar más con estas. La policía informó que los índices de comercialización ilegal de armas de fuego en nuestra región son preocupantes debido a que en los denominados mercados negros se facilita el acceso a las mismas a menores de edad y a bajos precios. Depende, ¿no? Un revólver, un revólver se puede conseguir en 300 soles, una pistola en 500, 600 soles, una parada de luz 700. De acuerdo al tipo de arma de fuego varía el precio también, ¿no? El mercado informal sí, pongamos Tacorita, es un punto en donde se pueda uno conseguir un arma de fuego. La destrucción de las armas fue supervisada por el Centro Regional de las Naciones Unidas como parte del programa conjunto denominado Fortalecimiento de la Seguridad Humana y la Resiliencia de la Comunidad mediante el impulso de la coexistencia pacífica en el Perú. El arsenal terminó convertido en restos de metal y madera. No, la presencia en este momento, porque estas armas datan de hace cuatro años aproximadamente, ¿no? Es una minibus, pero no es original. A la semana en Trujillo se decomisan cuatro armas de fuego, dos en manos de menores de edad, dedicados al sicariato y cobro de cupos, informó la policía.